hola mi gente tóxica cómo están bueno en este vídeo vamos a traer la clasificatoria si no me equivoco clasificatoria número 17 o número 16 estamos entre eso y bueno primero que nada le quiero pedir disculpas por no traer directos vídeos ser bueno les paso contar que se me cortó al oyer y es imposible grabar así obviamente y bueno le quiero pedir disculpas por no traer vídeo ser y bueno discúlpenme porque igual tampoco yo tengo la culpa que se me corte la luz bueno nada no la hago más larga y le dejo con la partida clasificatoria número 16 bueno ya estaban las partiditas siempre puntero en la tabla nunca impuntero de a que decían bueno vamos a esperar a ver qué mapa nos toca pero ya está ansioso de traer otra clasificatoria cracks bueno el mapa kalahari bueno a ver qué onda es la partida activamos el token del tesoro vamos para el laberinto amigo de una de cuánta gente cae le vamos a llenar de tiro amigo vamos que estamos ready con control total ya re bueno era el chabón bueno a ver qué onda bueno por ahora vemos a uno por ahora bueno parece que se fue esperemos subirlo antes de la 8 porque obviamente que si se me corta la luz puede ser que para las 9 y bueno pero quiero estar activo en el canal pero no tampoco tengo la culpa que se me corte la luz que querés de ella bueno llamó esta UMP este chaleco el 2 vamos a seguir looteando que es eso la mp5 vamos a llamar la UMP que revienta la UMP que se me corta la luz no está nada mal tampoco pared de luz buena a ver qué es eso el de boca pistola nivel 3 bueno no pasa nada esto hubo un respirador no se inhalado respirador es lo mismo no amigo ese cabecero es tremendo amigo tremendo cabecero blu dejen un like para ese cabecero ya te hace pelota la UMP amigo y si no es mentira y si eso es mentira déjenme en los comentarios bueno a ver qué onda ya vamos a seguir looteando a ver qué tenemos por acá bueno mira no pasa nada dejamos la M500 agarramos la pistola de tratamiento porque viste que a veces que se yo te ponen un silenciador en la M500 y vos querés en el arma de la resistencia y bueno por eso te cae y por eso es mejor llevarte la pistola de tratamiento para que no te caguen ahí cuando vos quieras poner un silenciador o algo no se te ponen en la M500 no sé si me expliqué pero bueno a ver vamos a ganarnos la AK-47 de una una de mis favoritas ya como que ya le mejoraron ya el alcance corte el rank eh ¿cómo se llama esto? la precisión porque corte antes se debía a la bala pero ahora como que lo mejoraron un poco y bueno quedó machete ahora machetada quedó a ver bueno pensé que era una M10-14 pero bueno no está nada mal tampoco vamos a buscar más gente vamos a cortar este vídeo porque corte lo explico de vuelta mucha gente me dijeron que no quieren que yo lutee o sea que lutee todo corte como que un dolor de cabeza pero ahora si yo hable bueno no pasa nada pero se aburre no se van a aburrir pero si corto los vídeos para buscar gente eso capaz que como que le gusta más bueno vamos a cortar bueno tenemos gente por acá escuché disparo amigo no podés robarme la kill a mi no podés robar la kill a si como te digo acá amigo no me importa nada amigo ¿cómo me vas a robar aquí el ratón de mierda? carronero garita encima oh amigo me sorprendí con el arma del ratón ahora vamos a llevarle con el bueno amigo dejate romper las pelotas blab dejate romper las pelotas i'm a back this i don't need a bad bitch all i need is a bit of weed and just let have a smoke Gracias.